En la feria de la escuela un caballo se murió Por no quitarse el toro este el cacho le metió El jinete estaba a pumas y esto fue lo que provocó Que al pobre no lo prestó, las tripas se las sacó Que al pobre no lo prestó, las tripas se las sacó La gente gritaba y no le hace caso Y el pobre caballo murió de un balazo ¿Quién es el jinete? Es cual de castillo Por puro despuido no pudo apartarlo del toro bandido Por puro despuido no pudo apartarlo del toro bandido Al sentirse bien golpeado rumbo a su casa lloró Y al recordar la angustia que a don Nene le causó Al verse avergonzado a la candina entró Y le explico al cantinero lo que a él le sucedió Y le explico al cantinero lo que a él le sucedió La gente gritaba y no le hace caso Y el pobre caballo murió de un balazo ¿Quién es el jinete? Es cual de castillo Por puro despuido no pudo apartarlo del toro bandido Por puro despuido no pudo apartarlo del toro bandido Al sentirse bien golpeado rumbo a su casa lloró Y al recordar la angustia que a don Nene le causó Al verse avergonzado a la candina entró Y le explico al cantinero lo que a él le sucedió Y le explico al cantinero lo que a él le sucedió